Hola que tal amigos de la Unión de Morelos, yo soy Alejandro López Arce, este es su programa En el Lugar de los Hechos, vamos a comenzar con este caso que se registró a unos 500 metros de la caseta de Huacalco, justamente pues ahí hay una vivienda en donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres personas, lo que es un maestro jubilado, su esposa y su hija quienes perdieron la vida a golpes, sobre este caso pues hay tres personas detenidas las cuales están siendo investigadas para esclarecer pues este caso, vamos con la nota Los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre fueron hallados la tarde de este sábado en un domicilio ubicado en Yautepec, un maestro jubilado, su esposa y su hija fueron encontrados sin vida en el interior de Tambos, en una vivienda ubicada en la colonia El Calabasal del municipio referido, familiares de las víctimas realizaron la denuncia y pidieron la intervención de la policía alrededor de las 18 horas del sábado, agentes de policía de mando único y elementos de policía científica llegaron a la propiedad que como referencia se encuentra a unos 500 metros de la caseta de cobro de Huacalco, los denunciantes tenían sometido a un individuo de nombre Víctor e hijastro del profesor quien presuntamente tenía antecedentes penales por el delito de secuestro, al entrar a la propiedad los policías encontraron unos tambos en el patio, en el interior se encontraban los cuerpos de Sergio de 64 años, Esther y su hija Elizabeth, los hechos fueron comunicados a la Fiscalía General del Estado, 30 minutos después llegaron elementos de la policía de investigación criminal y peritos los cuales iniciaron las diligencias pertinentes, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes, cabe agregar que las víctimas originarias de Toluca Estado de México estaban desaparecidas desde el pasado miércoles, también se refiere que los cuerpos presentaban golpes y tienen 36 horas de haber fallecido aproximadamente, versiones no confirmadas dieron a conocer que hay más personas involucradas en el multihomicidio, estas habían escapado en una camioneta color verde con placas de circulación 018-JT de discapacitados cuyo propietario era el maestro jubilado, hasta las 21.40 horas aún continúan las autoridades con la investigación, con información e imágenes de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. El siguiente hecho se registró a la altura del poblado de Santa María, Aguacatitlán en Cuernavaca, en donde una persona falleció en un accidente, donde se vieron involucradas una ruta 12 y una camioneta, hubo personas lesionadas, estas son las imágenes. Una mujer falleció en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del poblado de Santa María, Aguacatitlán, la madrugada de este lunes. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte, cerca de las 6.30 de la mañana, en la carretera federal referida, cerca del sector que se localiza en Santa María, Aguacatitlán, había ocurrido un choque frontal entre una camioneta y una ruta 12. Derivado del accidente, la mujer que viajaba en la camioneta murió, además de que había otros dos lesionados quienes estaban prensados en el interior del vehículo. Los heridos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital. Según versiones de los testigos en el lugar, el conductor de la camioneta rebasó a dos automóviles y no logró incorporarse de nuevo a su carril, chocando de frente contra la unidad de transporte público. Al parecer, luego del incidente, dicha persona se dio a la fuga. También se ha señalado que los pasajeros de la camioneta son comerciantes del Estado de México, quienes se dirigían al tianguis de Temisco. El conductor de la ruta fue detenido y personal del servicio médico forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Con información de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. Más de 200 personas fueron evacuadas en un incendio que se registró en el municipio de Yecapixtla. Carlos, vamos con la nota. 200 personas fueron evacuadas este lunes en Yecapixtla ante el humo generado por un incendio en la estación del ferrocarril. No hubo personas lesionadas. Bomberos de Coautla acudieron a laborar para sofocar el incendio de aproximadamente 200 durmientes en los patios de la estación del ferrocarril en la colonia Benito Juárez, mismo que inició en la madrugada. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó mediante un tuit en su cuenta de red social respecto a la evaluación de las personas en el municipio, referido de igual modo, apuntó que no hay personas lesionadas. Al momento se continúa laborando en el sitio, removiendo escombro y en espera de maquinaria para mover los durmientes. Con información de la Unión de Morelos. En la zona sur del estado de Morelos, un comando armado entró a un negocio y ahí asesinó a una persona a balazos. Esta es la información. Varios individuos asesinaron a balazos a un hombre en la colonia norte de la cabecera municipal de Puente de Ixtla. Los homicidas se dieron a la fuga. De acuerdo con fuentes consultadas por la Unión de Morelos, el hecho ocurrió aproximadamente a las 17.53 horas del lunes en el boulevard Gilberto Figueroa de la citada colonia, la cual se localiza en la cabecera municipal de Puente de Ixtla. En este sentido, se dio a conocer que los agresores viajaban en un vehículo Volkswagen pointer color verde con el cual emprendieron la huida. Posteriormente, el personal de servicio médico forense realizó el levantamiento del cadáver de la víctima en la cual sufrió heridas en la cabeza y el pecho. Pese al operativo realizado por los policías de mando único de la región sur de Morelos, los homicidas no fueron localizados. Hasta el cierre de esta edición, el ahora oxiso aún no había sido identificado. Con información de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. En el municipio de Tetecala dejaron el cuerpo sin vida de una persona. Los responsables dejaron un mensaje. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en el municipio de Tetecala la mañana de este martes. Según los primeros informes, el cadáver presenta dos balazos en la cabeza. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte que en la comunidad de Cuautlita, en el municipio referido, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona, mismo que presentaba al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. En el sitio conocido como el paraje La Vega, también se localizó un mensaje escrito en una cartulina. Personal de la Fiscalía General del Estado, policías de mando único y elementos de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Con información e imagen de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. Un agente de tránsito que se encontraba dando vialidad en Tlaquiltenango fue atropellada por un tractocamión. Estas son las imágenes. Una mujer agente de tránsito fue atropellada y falleció la mañana de este jueves en Tlaquiltenango. Sobre los hechos, se reportó que a las 6.30 horas una mujer fue atropellada por un tractor en la avenida Morelos, en la explanada municipal de la colonia centro del municipio señalado. La víctima respondía a nombre de Gisela Magdalena, de 33 años de edad, y trabajaba como agente de tránsito. Al parecer, el conductor del tractor no vio a la mujer al estar conduciendo su vehículo y fue cuando ocurrió el accidente. Personal de servicio médico forense llevó a cabo el levantamiento del cadáver cerca de las 7 horas. Con información de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos. En el libramiento se registra otro accidente. Un camión cargado de marranos se impactó contra una vivienda. Tras el percance, pues varios habitantes salieron a hacer una manifestación. Un trailer que transportaba cerdos, chocó contra una casa ubicada a un costado del libramiento Cuernavaca, a la altura del kilómetro 82, la mañana de este jueves. Cerca de las 7.30 horas en el libramiento de la autopista Mijo-Cuernavaca, con dirección al sur y a la altura del entronque de la avenida Vicente Guerrero, se registró un accidente. Un trailer cargado de marranos chocó contra la barra de un domicilio localizado a un costado de la vía. En el sitio, vecinos se manifiestan y bloquean la circulación, ya que señalan que son varios incidentes viales que han ocurrido en la zona, derivado de los trabajos que se han llevado a cabo por la obra del Paso Express, sin que hasta el momento las autoridades les den una solución. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución, ya que la vialidad en la zona se encuentra afectada. Con información de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos. Y por último, vamos a presentar este caso que se registró en el estado de Morelos. Desafortunadamente, un abogado fue encontrado sin vida. Encontramos a mi tío muerto, dijo un joven por teléfonos familiares del abogado Rodolfo García Aragón, de 63 años de edad, cuyo cadáver fue localizado en la colonia Tetecolala del municipio de Tepoztlán, en los límites de Cibac y Jutepec. La víctima tenía heridas de bala. Con base en la información de la Fiscalía General del Estado, el hallazgo del cuerpo se realizó alrededor de las 12.30 minutos del miércoles. En la cena del crimen se encontraban dos hombres y una mujer. Esta era la secretaria de García Aragón, quien identificó el cadáver que ya estaba en estado de descomposición. Al confirmarse que la víctima era litigante, agentes de la policía del mando único colocaron tres acordonamientos en un área de más de 200 metros para evitar alguna alteración en las investigaciones. Juntos después, familiares de Rodolfo García comenzaron a llegar. Entre ellos había un joven de entre 25 a 30 años de edad, quien descendió de un automóvil blanco y se pasó la zona restringida por las autoridades. Después de algunos minutos, esta persona salió del sitio y les comentó a sus parientes que su tío tenía heridas que fueron provocadas con un arma de fuego y que la agresión fue de frente. Entre los seis presentes se encontraban amigos y conocidos de Laura Oxiso. Uno de ellos era Miguel Ángel Rosete Flores. Comentó No es justo que un ser humano tenga que morir de esta manera. Sin embargo, por los nulos resultados positivos que han logrado las autoridades de Morelos para resolver hechos como este, algunos familiares de Rodolfo García mostraban tristeza e incertidumbre debido a que aseguraron que será otro caso no resuelto. Conforme avanzaban los minutos, al lugar siguieron llegando más agentes de la Policía de Investigación Criminal y Científica con el supuesto fin de ayudar a las pesquisas. Cerca de las 14.40 minutos, personal de la unidad especializada en combate al secuestro y extorsión, dio por terminadas las diligencias correspondientes para que el servicio médico forense procediera a levantar el cuerpo. Como se informó oportunamente por la Unión de Morelos, la tarde del lunes fue la última vez que Rodolfo García Aragón fue visto con vida. En esta ocasión, el Laura Oxiso salió de su vivienda de la colonia San Cristóbal en Cuernavaca, a bordo de su motoneta, para dirigirse a su despacho, el cual está ubicado en el poblado de Amarticlán, de la capital del estado. Tras su desaparición, familiares del hombre acudieron a levantar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, cuya dependencia emitió una cédula de búsqueda de la víctima. La tarde del martes, la Fiscalía emitió otro comunicado en el que informaba que entre las líneas de investigación que se siguen, principalmente se indaga en torno a los asuntos legales que el abogado García Aragón manejaba en su despacho jurídico. No se descarta ninguna otra línea de investigación con la que pudiera dirigir a un móvil de carácter privado igualmente. En las pesquisas también se incluye el análisis de la muerte de otro abogado, Vicente Javier Albarrán Gómez, de 41 años de edad, quien fue asesinado en julio del 2015 y estaba vinculado profesionalmente con Rodolfo García Aragón. Ese homicidio continuó impune. Cabe destacar que la colonia Tetecolala ha sido escenario para abandonar cadáveres. Gracias, yo soy Alejandro López Arce, fue un placer estar con ustedes en su programa En el Lugar de los Hechos. Hasta la próxima.